el exdiputado de nuestro país que actualmente está detenido en Florida. Tenemos aquí que desde millones de dólares hasta relojes de lujo los bienes que devolverá Miguel Gutiérrez a Estados Unidos. Dice que entregará dinero en efectivo, vehículos y prendas de lujo valoradas en millones de pesos. Esto fue un acuerdo de colaboración que firmó el exdiputado acusado de narcotráfico en Estados Unidos con la oficina del fiscal del Distrito Sur de Florida, que implica entrega de todos estos bienes, relojes de alta gama, Rolex, entre otras cosas, para poder reducir la condena a la cual ha sido ya dictado. Traigo este tema porque, más bien más de modo de reflexión. Aquí hemos visto, señores, como algunos legisladores, en este caso, en este caso, perdón, diputados, pues cuando van a hacer campañas políticas vemos todo ese desrochamiento de recursos económicos, 50, 40, 100 millones de pesos en una campaña política. Y uno dice, caramba, pero ¿y de dónde que sacan tanto dinero para hacer este tipo de campañas? Porque yo con 40 y 50 millones de pesos, si yo quiero realmente ayudar a una comunidad, yo no debo de llegar a lo que es la política. Con esos recursos voy y ayudo a esa comunidad. Pero bueno, estamos en política. Entonces, cada vez aquí vemos cómo la política está siendo salpicada por el narcotráfico. Ojalá que aquí no nos volvamos un narcoestado, como es el tema de México, que ya es un narcoestado donde los carteles y los principales cabecillas, en este caso, narcotráficos, narcotraficantes, perdón, están, pues, poniendo y quitando lo que son los presidentes. Hemos visto también incluso cómo algunos le han financiado las campañas políticas y ha sido denunciado públicamente por periodistas en México que incluso han sido asesinados también por los carteles. Pero ya viniendo aquí a República Dominicana vemos, en este caso, cómo este diputado, pues, en Santiago gastó millones y millones de pesos y llegó al Congreso sin nadie saber quién era, de dónde salió. Sin embargo, la misma comunidad lo llevó. La comunidad que ellos van, le prometen los medicamentos, le prometen arreglarle la casita, que comprarle los productos de primera necesidad de la canasta básica, pues, inmediatamente, pues, votan por ellos y gastan sus recursos, como también fue el caso de La Vega, de la diputada aquella, donde también fue vinculada a lo que es el bajo mundo, en este caso, su esposo, y también al manejo de recursos ilícitos. Entonces, creo que lo que los partidos políticos, de aquí en adelante, ojalá que lo aplique para el 2024, a corto, largo plazo, pues, que ellos puedan, señores, saber qué tipo de personas están entrando en los partidos políticos, pero sobre todo los recursos, de dónde vienen. Porque usted nada más con ver a una persona, usted se da cuenta de dónde vienen esos recursos. Desde que usted la ve, desde el pie de la cabeza, desde lo que viste, desde lo que calza, desde el reloj que se pone, también es cuestionante y usted se da cuenta. Entonces, creo que aquí los partidos políticos, en sentido general, deben saber qué personas dejan entrar, los recursos, de dónde los sacan, por qué tantos recursos. No dejar que sus candidatos se tiren fotos con cualquiera, porque ustedes lo ven, que se tiran fotos, en este caso, vamos a suponer, con X personaje, y después sale de que ese X personaje financió la campaña, dio recursos, y está vinculado al bajo mundo, y después se quieren desligar. Esto también va para la Junta Central Electoral, una exhortación, que incluso no es una exhortación, porque eso está dentro de la ley electoral, supuestamente, que aquí se debe dar un explicar, pero no se aplica. Aquí se supone que los diputados, o los congresistas, los senadores y diputados, tienen que, y los regidores, tienen que presentar, en este caso, un informe, de dónde sacaron los recursos, y en qué lo gastaron. Y aquí no se hace, y supuestamente, eso aquí también es sancionable, que tampoco se ha hecho. Entonces, tú también ven aquí los alcaldes, que gastan 50, 100 millones, y supone que hay un límite, hasta para el presidente de la República, de la cantidad de recursos que éste debe de invertir, en lo que es la campaña política. Entonces, quería traer este tema, más bien de modo de reflexión, porque aquí cualquiera llega a la política con dinero, sin propuesta, sin ninguna idea, a favor, por ejemplo, de su provincia o de su comunidad, como en este caso, este señor, que iba, se sentaba, y punto, porque ya luego ya de tener los recursos, lo que quieren es el poder. Aquí, por ejemplo, hay partidos, que si hay una persona, que por ejemplo, no tiene los recursos económicos, vamos a poner, te voy a poner de ejemplo, Robinson, tiene una buena propuesta, tiene ideas, un techo preparado, un muchacho que ha hecho maestría, un muchacho que conoce bien al dedillo lo que es su comunidad, pero no tiene los recursos, y llega el mundo, que tiene sí el dinero, pero no tiene nada en la cabeza, no tiene nada que ofrecer en sus manos, pero por tener los recursos, le dan la candidatura a él, y obvian a Robinson. ¿Por qué? Porque no lo pueden asumir a nivel económico. Entonces, ojalá de verdad, que de aquí en adelante, 2024, llegue de otra manera, en los partidos políticos, que puedan filtrar, que puedan colar quienes están ingresando, porque a veces está para ampliar las filas del partido, dejan entrar a cualquiera, y más adelante no saben después dar el tipo de explicación de cómo esa persona sacó los recursos, se niegan, como es el caso de Miguel Gutiérrez, y otros también que han sido cuestionados de su vínculo con lo que son los recursos ilícitos, en este caso económico, y con el narcotráfico. Yo no puedo acusar porque no tengo pruebas. Ahora, todo el mundo sabe que el detective Ángel Martínez y el ex-presidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Salas, denunciaron que el señor Gutiérrez le entregó una cantidad importante de dólares a Roberto Fulcar y José Ignacio Paliza para financiar la campaña, especialmente de Santiago. Según Ángel Martínez. Según Ángel Martínez y según Máximo Salas, que incluso es miembro del PRM. ¿Eh? Presidente de la Cámara de Cuentas en el gobierno de Hipólito Mejías. Él hizo esa denuncia. Yo no puedo acusar porque yo no tengo pruebas. Ahora, dice un refrán que el callo otorga. Nadie le ha respondido a Guillermo, a ese comunicador y a ese ex-funcionario del PRD, ahora PRM. Solo dijeron, solo Julito Fulcar dijo que iban a someter, que iban a pedir aclaraciones y eso se ha diluido. Pero nadie ha respondido sobre eso. Nadie ha respondido sobre eso. Mientras tanto, hay una cantidad importante de funcionarios y legisladores vinculados al narcotráfico. Fíjate la paradoja de la vida, precisamente, el gobierno rey de los decomisos. Pero que ha permitido que se incremente de una manera impresionante el microtráfico. Cuando uno oye esas cosas, lo que ha pasado con los legisladores que salieron, que están vinculados al narco, porque yo te voy a decir una cosa, como dice Lorena, quien presenta la propuesta de candidatura a la Junta son los partidos políticos. La Junta tiene la facultad verdaderamente de perseguir la procedencia de los fondos que van a los candidatos. Es una realidad. Y recibe informes de los fondos que utilizan los candidatos y debe investigar. Inclusive, en otros países donde se ha comprobado que una candidatura ha sido electa utilizando fondos de procedencia ilícita, se le ha quitado a la persona. Eso existe en otras latitudes. Pero no hay duda de que los partidos son los que presentan los candidatos. Supuestamente lo han depurado y lo presentan ante la Junta Central Electoral. Ahora, cuando yo oigo este comentario de ustedes con una cantidad de legisladores, aquí todos nos conocemos, pero ven acá, y tú en Santiago crees que no van a saber de dónde es esa persona. Pero ven acá, ese señor decía públicamente que él iba a financiar la campaña entera en Santiago, lo decía él, porque él tiene muchísimo. Fue el más votado allá, de diputado, y cuál es el liderazgo de él para ser tan más votado. ¿Y cuál es la intención ahora de él? Déjeme decirle, ¿qué quiero yo decir con esto? Que lamentablemente ese comportamiento que estamos hablando aquí de candidatos que resultan electos como legisladores utilizando recursos o de la corrupción o del narcotráfico o de procedencia ilícita, más lo que nosotros comentamos al principio del comportamiento de los legisladores es lo que hace que aquí hay gente que está diciendo que al país le conviene cerrar por 20 años el Congreso, que sería mejor porque se economizaría los cuartos que hay ahí, que podemos parar 20 años dejar la ley que tenemos y cerrar ese Congreso. Dicen los perremedistas que él perteneció al PLD. ¿Quién? Los perremedistas dicen que él perteneció al PLD. Sí, pero cuando lo detuvieron fue... ¿Quién lo postuló a la candidatura fue el PRD? Pero aquí todos nos conocemos, hermano, pero ven acá. Aquí en cada pueblo, en cada localidad todos sabemos. Eso lo mismo. Pero ven acá, hermano, y está hablando una gente porque yo sé, lo que yo estoy hablando yo lo sé. Óigame, la mayoría de esa gente, lo primero que la denuncian son los propios compañeros de su partido. Es lo duro. Que ante la comisión organizadora de los procesos convencionales van y le llevan muchísimos expedientes y yo lo estoy diciendo por experiencia vivida. Yo lo estoy diciendo por experiencia vivida. Yo lo estoy diciendo por experiencia vivida que hermano, le llevan una caja de papeles diciéndole, mire, que esta persona no reúna las condiciones y lo dejan como quiera. No le voy a dar un salvo. Muy bien. Mire, y eso puede manifestarse aún. Si usted quiere tener una idea, va y busque en la prensa de Santiago y le dice, y si usted quiere entender, tome la boleta del PRM, tome zona esta y tome parte de Sibao y usted va a encontrar senadurías. ¿Nada más el PRM? En este caso. Son las conocidas de gente altamente conocida. Yo digo que... Incluyendo Santo Domingo con una persona incluso está sometida a la Suprema. No, porque se han visto casos con otros partidos. Sí, eso es verdad. Obvio. Eso es condenable. No importa el partido, es condenable. Ahora. ¿Por ahora dónde abundan ahí? Ahora, exactamente. Ahora en el PRM. ¿Dónde abundan? Pero se habla de institucionalidad. Mire, eso es condenable en todos los partidos. Ahora, donde más casos han sonado es lo vinculado al PRM, lamentablemente. Y eso no es casual. Recuérdense que ese partido en el cual yo estaba hasta el 2015-16, lamentablemente como no tenía figura para ser candidateable en ese momento. Eso fue aprovechado y penetraron gente vinculada a ese mundo. Pero no es que no lo sabían, ¿eh? Para que estemos claros. Muy bien. No es que no lo sabían. Si usted sigue con el tema, entonces no vamos a decir. Muy bien, muy bien. Mire, señores, para poner en reto las mediciones en la República Dominicana, yo recuerdo que para el pasado proceso del 20, esta revista y este órgano internacional que para consulta de negocio y que hace previsiones para sus clientes a nivel internacional, Economist Intelligence, me parece que de Inglaterra, ha hecho un pronóstico que se ha publicado en el periódico El Dinero y que justamente ha sido en este fin de año. Y está diciendo algo que hasta ahora las encuestas publicadas en la República Dominicana no lo delatan. Y es que estamos sujetos a una segunda vuelta. Y aunque da hasta la posibilidad de que el presidente pudiera ganar en segunda vuelta, pero lo cierto es que refiere que la realidad económica reta en el 24, a pesar de los números que se han publicado sobre el presidente Abinader, que sobre todo influido por el tema de la frontera haitiana, eso ha generado también una situación económica difícil en la línea fronteriza y que los ingresos para la economía de la República Dominicana y esa situación ha generado una situación de crisis para la República Dominicana. que ha sido perjudicial para nosotros. Y el tipo de cambio se está depreciando precisamente por todas estas estupideces que están haciendo. Estamos en modelo 60. Entonces, frente a todos los pronósticos que se han publicado aquí en la República Dominicana, Economist, que recuerdo como incluso el expresidente Hipólito Mejía la citaba y para todo el proceso del 20 está indicando claramente parece que poco a poco se están aclarando las aguas y un organismo de un peso extraordinario como el Economist Inteligencia está diciendo una mala noticia. Por eso yo veo que el grupo de Campaña Sucia ha sacado entonces de que el resultado supuestamente de fin de año de la GALU que no ha publicado en este momento. y es la revelación que hace Economist Inteligencia de que iremos a una segunda vuelta. Incluso Economist está diciendo que con el surgimiento de la alianza opositora rescate el gobierno de Luis Abinader está en el peligro de perder la mayoría en el Congreso Nacional. Ah, que haya la prisa. No es que le van a pasar el rolo. Vayan a la segunda vuelta. Espéralo que le van a la segunda vuelta lo van a arrollar. Oye, lo que dice Leo Viedo es que esa agencia de investigación dice que se corre el riesgo de que el Congreso sobre todo entonces por eso es que es lo que está moviendo. Se están, ¿cómo se dice? Así mismo señala así mismo señala que el surgimiento de una coalición opositora compuesta por tres partidos amenaza a la mayoría del PRM en ambas cámaras del Congreso agregando un elemento de incertidumbre en el panorama. Ah, ya ustedes ven por qué el sancocho Prieto ahí en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional es sancocheando al vapor y los proyectos. Y eso, es buscando cuartos desesperados que están para tratar de revertir esa tendencia. Ahora, el Omotir se va a acabar pero no es por el cerdo sino por el diecono. Señores, ustedes sabían que tengo la información me llegó hoy. Es mundo. Me llegó hoy. Ya se acabó. Déjeme decir. Pero no por el cerdo. Me llegó hoy la información hoy que del Partido Reformista del Grupo Fundacional del Partido Reformista. Cambió de dirección. atención. Cambió de dirección. En estos días hubo una reunión importante con Leonel Fernández incluyendo hasta Pérez Bello que solamente se quedó en su vehículo. ¿Cómo? Y que esta actividad quiso ser boicoteada pero que se dio. Bueno, ya llovieron el informe de Economy. Ahí está Tati. Se están economizando el pato. ¿Quién? Pero perece que de don Beto ahí está José Tati y hay un movimiento de gente de la fundación del Partido Reformista que... Ahí está don Enrique. Enrique... Perdón, Joaquín Ricardo. No, no me dijeron de eso. ¿Esa es la fundación? pero me estoy refiriendo que gente de esa fundación cambiaron de dirección. Estuvieron en contacto con Leonel Fernández. Señores. Pero el presidente del partido no tuvo eso. Yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Miren, miren, si ustedes ven... No, claro que no. Él dice que fue mi... Si ustedes ven esa proclamación de Luis Abinader del Partido Reformista. Señores, esa gente no quería estar ahí. Esa gente no quería estar ahí. Mira, mira, el primero que no quería estar ahí era Quique. Si es que se le veía que no había entusiasmo y la bulla de la bocina y todas las trompetas que llevaron, pues la gente no aplaudía. Y cuando el presidente empezó a hablar, el presidente Luis Abinader, hicieron una toma y la gente se estaba yendo cuando estaba hablando Luis Abinader. No van a querer estar ahí donde estaba el presidente de la República. ¿Eh? Qué iluso tú eres. Los, hablando los... Lo llevaron forzados entonces. Bueno, se estaban yendo. Qué barbaridad. Se estaban yendo.